hola hola bienvenidas bienvenidos al canal yo soy Lili y bueno seguimos descubriendo perfumes hoy vamos también con un nuevo lanzamiento que también he tenido la oportunidad de probarlo durante varios días pues también me ha mandado tres muestritas todo gracias a que compré un perfume en perfumería arcay de las palmas que me lo mandan de un día para otro y me mandan la verdad que un montón de muestritas les mando un saludo súper grande porque se portan súper bien conmigo y aquí esto no es aquí esto no es ni que yo me lleve nada ni que ellos me hayan pedido nada lo digo porque me sale porque me tratan súper bien y punto entonces este es el nuevo perfume de mi querido narciso que les voy a decir vamos a ponerlo primero y vamos a dejarlo a sentar un poquito y lo vamos comentando bueno a ver este perfume a la salida es pureza o sea huele a puro a limpio a flor floral es riquísimo súper bien logrado es vamos que es un perfume de narciso rodríguez pertenece a la familia oriental floral la nariz está detrás de este perfume es aurelien guillard y las notas de salida son flores blancas frangipani y ylan ylan y de hecho son las notas dominantes del perfume de principio a fin tiene en su corazón almizcle y ámbar un ámbar muy discreto muy 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 discreto y de nota de fondo cedro vainilla y cachemira es un perfume es que huele a limpio a flor a puro a es muy en la línea narciso pero le falta un pequeño plus le falta con un poco de personalidad aún así es que lo huele y te quedas oliéndolo y oliéndolo y oliéndolo pero para mi gusto tanta flor blanca la dulzura del frangipani que es una flor que aquí hay mucha también y yo me acuerdo de coger la de los árboles y quedarme así pero es un olor que me gusta para un ratito no para todo el día tampoco que el perfume dure todo el día ojo es un eau de parfum y tiene una duración media media una estela media pero huele como eso que dices tú que rico que limpio que que suave a tercio pelado pero para un ratito es un perfume que no me gusta para llevarlo todo el día huele muy bien pero no es como los demás narciso es un perfume que yo creo que para me gusta demasiado floral destacan sobre todo lo que más destaca aquí el frangipani y el hilán hilán tiene un ligero ligerísimo toque ambarado que lo diferencia un poquito de los otros narcisos es muy rico también es delicado como para primavera verano no lo veo tampoco para otoño invierno la verdad yo creo que los lanzamientos que tenía por el tema del coronavirus no lo sé es cosa mía igual están saliendo ahora y se han quedado un poquito fuera de temporada pero vamos que el perfume es muy agradable huele muy rico la primera vez que lo puse estuve oliéndolo todo el rato pero es un perfume que no me apetece a mí para llevarlo un día entero sino a lo mejor pues por la mañana unas horitas o para después de la ducha y después cambiarlo por otro pruébelo y me comentan a ver qué les parece ya les digo que es si lo ven aquí para que lo sepan diferenciar es color melocotón como un color y se llama hambre narciso hambre es el nuevo perfume de narciso rodríguez yo piense que iba a ser más ambarado más potente no se me espera otra cosa la verdad pero oye que el perfume huele muy rico están las flores los olores súper logrados súper naturales las esencias muy buenas un perfume de buena calidad pero para mi gusto personal demasiado dulzor en esas flores pruébelo me comentan si ya lo conocen me escriben y me dan sus opiniones espero que les haya gustado la reseña que más o menos es sólo mi opinión cada ph es diferente en mi piel destacan las flores en otra piel puede destacar a lo mejor más el ámbar las maderas no lo sé en mi piel poder lo que me resulta y me da mucha pena porque me encanta los perfumes de narciso pero este perfume creo que tampoco lo voy a tener en mi colección pero bueno ahí está espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal para poder seguir viendo los próximos vídeos y si les ha gustado de la like si no les ha gustado también y bueno comenten en interactúen siéntanse cómodos de expresar con libertad lo que piensan de los perfumes por supuesto siempre sin faltas de respeto pero bueno hasta ahora esta comunidad destaca porque hay mucha cordialidad y todos hablamos de manera muy educada sobre los perfumes compartiendo nuestras opiniones que son tan diferentes como los tipos diferentes de personas que hay porque cada perfume depende de tu gusto personal de tu piel de tu clima de tus experiencias de es imposible que a todos nos gusten los mismos perfumes así que bueno pues les mando un beso super grande nos vemos en el próximo vídeo chao chao